... Los cantones del Alto y Bajo Ixosoc, ubicados al sudeste de la provincia cordillera del departamento de Santa Cruz, Bolivia, constituye el eje de un ecosistema chaqueño semiárido más o menos intacto. Es un área de acceso y asentamiento tradicional indígena que comprende la cuenca baja del río Parapetí, en la llanura chacoveniana. Tiene un clima cálido y seco, con temperatura media anual de 23 a 25 grados. La más baja es de un grado bajo cero en invierno, de junio a agosto. La más alta, de 43 grados, se registra en verano de octubre a enero. El nivel de lluvia anual es de 550 milímetros en la parte más húmeda, disminuyendo hasta unos 350 milímetros en las partes más bajas. Las lluvias se concentran en aguaceros en los meses de diciembre a marzo. Después viene la estación seca, de siete meses, en la cual casi toda la vegetación pierde su follaje. Entre agosto, septiembre y octubre soplan fuertes vientos del norte, con velocidades superiores a 80 kilómetros por hora. Igualmente en invierno soplan vientos fríos del sur. Aquí viven unos 7 mil habitantes indígenas y soceños de Abla Guaraní, asentados en 22 comunidades. Están organizados intercomunalmente en un sistema político propio de capitanía del Alto y Bajo Isoso, CABI, y comunalmente por capitanes tradicionales. Esta región se caracteriza por ser una de las áreas menos alteradas, rica en especies de floresta seca neotropical y de fauna silvestre chaqueña. Estudios de la flora muestran gran diversidad biológica de bosques, mientras que preliminares inventarios etnobotánicos identificaron más de 120 especies vegetales usadas por la población isoseña como alimento, forraje, leña, madera de construcción, medicina, artesanía y otros. Según la clasificación ecológica en el sistema Holdrix, la vegetación en la región es clasificada como monte secotemplado y monte espinoso templado. El territorio isoseño comprende las áreas comunales tituladas y extensas áreas de acceso tradicional. Todas las comunidades están al lado del río Parapetí y comprenden bosques altos, algarrobales, sotales y bosques bajos espinosos. Las áreas de acceso, mientras tanto, se ubican más adentro en las diferentes formaciones boscosas bajas del gran Chaco boliviano. Al norte del isoso, está ubicada el área de los bañados del isoso, donde desemboca el río Parapetí en la llanura chaqueña, dando lugar a un pantanal estacional que forma un delta en la llanura. Los bañados representan un nicho de reproducción de un conjunto de especies que remontan el cauce del río Parapetí. Esta región sostiene además una alta densidad de más de un centenar de aves. Conserva asimismo una inusual densidad de mamíferos mayores como jaguares, pécaris y venados. Igualmente alberga manchas de bosques y árboles chaqueños, tales como el guayacán morado, mora, verdolago, azotucosi, cupecí, chañar y otros. Es un área de alta densidad y fragilidad ecológica. Desafortunadamente, está actualmente bajo fuertes presiones de colonización desde el norte por empresas agroindustriales y comerciantes de tierras. Dentro de ese ecosistema variado y dinámico, las familias isoseñas sobreviven hace más de 200 años, sobre todo gracias a su manejo del río Parapetí y los recursos naturales de su medio. La captación de agua del río ha permitido el riego de los cultivos de subsistencia. El íntimo conocimiento y reconocimiento de los recursos naturales de la región ha permitido consolidar una estrategia de sobrevivencia centrada en el aprovechamiento múltiple de los diferentes recursos para diversos fines productivos y alimenticios. La estrategia de subsistencia de los isoseños está centrada en la utilización estacional de sus recursos naturales, de acuerdo con las características climáticas de la época seca y la época de lluvias. La economía isoseña se basa en el aprovechamiento de la flora y fauna silvestres, la producción agropecuaria y el trabajo asalariado fuera de las comunidades. La complementación de estas tres actividades económicas sustentan a la sociedad isoseña y aseguran la generación de alimentos e ingresos. Si falta uno de estos pilares económicos, corre riesgo la subsistencia del pueblo y, consecuentemente, pueden hasta colapsar el sistema tradicional. Las familias recolectan de los bosques frutos silvestres para su alimentación, plantas medicinales e insumos para sus artefactos artesanales. Además, utilizan la madera de los árboles para construir sus casas, fabricar muebles y para plantar postes. La extracción de madera comercial no es muy importante en la zona. Además, practican la pesca estacional en el río y la cacería de la fauna silvestre. Así, satisfacen casi por completo sus necesidades proteínicas. Estas actividades apropiativas se complementan por el sistema agropecuario de los isoseños, que es fuertemente sedentario y abarca en términos de espacio territorial un área restringida a las márgenes del río Parapetí, donde se encuentran las tierras cultivables y aquellos regados por sus acequias. La agricultura familiar se realiza con un sistema de secuencias de cultivos regados y rotaciones sucesivas de regeneración y barbecho en las fajas al lado del río. Normalmente, se cumple un ciclo de cinco años de cultivo y cinco años de barbecho conseguido. El principal factor que define cuándo se termina el ciclo de cultivo es la fertilidad del suelo y el grado de sanalización del chaco. La extensión del área agrícola cultivada está limitada por la fuerza de trabajo disponible y la escasez de tierra fértil y no salinizada. Así, las familias tienen un promedio de una hectárea y media donde cultivan los cinco alimentos principales, maíz, arroz, frejol, yuca y joco. El rendimiento de la producción agrícola es bajo. Normalmente, la cosecha abastece las necesidades alimenticias familiares solo durante unos cinco meses. La ganadería como actividad económica es tan importante como la agricultura. El mayorato está compuesto por cabras, vacas y algunos chanchos y aves de corral. El ganado menor y mayor pasta libremente en el monte y ramonea directamente de los árboles y arbustos. La ganadería tiene la función de venta o trueque ocasional y consumo familiar en ocasiones especiales de fiestas domésticas o colectivas. Esta economía de subsistencia a la vez se complementa con el trabajo migratorio estacional en las empresas agroindustriales de Santa Cruz, en la época seca. Es un trabajo no remunerado adecuadamente y en la mayoría de los casos viene acompañado de sistemas de endeudamiento patronal. La venta de la fuerza de trabajo se ha venido adoptando en el Isoso como estrategia de sobrevivencia para acceder a bienes de consumo, no obstante, las consecuencias negativas que trae tanto para el trabajador como para toda su familia. Ha contribuido a una considerable modificación de sus hábitos de consumo, no sólo por la influencia de otros patrones de consumo alimentario propios de zonas urbanas, sino también por el deterioro de sus ingresos y la imposibilidad de inversión en actividades agrícolas en su propia tierra. Ello de ninguna manera favorece la situación de salud y nutrición de los isoseños. Actualmente, el sistema económico del isoso está en peligro por la presión externa sobre las tierras que dificultan su acceso y manejo de los recursos naturales. Esto viene agravándose por la creciente explosión demográfica y la consecuente degradación paulatina de sus ecosistemas que dan lugar a una menor presencia cercana de flora y fauna silvestre, una menor fertilidad del suelo, una escasez de forraje para los animales domésticos y una creciente dependencia de la economía laboral desfavorable. La continuidad del pueblo, sin embargo, no solamente se tendrá que asegurar en términos económicos y de subsistencia, sino también por las estructuras organizativas tradicionales. Por su bien, los isoseños tienen una marcada identidad y organización étnico-cultural basada en factores históricos y culturales. La organización social se basa en las familias extendidas que son autónomas en el manejo de sus propios recursos, pero a la vez también están subordinadas al sistema político global tradicional. Las familias están agrupadas y asentadas en comunidades. Cada comunidad tiene su organización propia de capitanes comunales elegidos por consenso por los comunarios. El capitán organiza acciones comunales, resuelve problemas de los comunarios, asigna tierras y representa a la comunidad hacia afuera. Para ello, nombra un equipo de asesores comunales y un alcalde comunal. En cada comunidad existe una autoridad espiritual, el chamán, quien vigila y regula la vida por los principios del bien y del mal. Es una expresión religiosa guaraní que cumple un rol importante en la regulación de las relaciones sociales y las acciones colectivas, cuando ocurren problemas en los cultivos, por ejemplo. Los ancianos consejeros comunales y los ipayereta velan también por los principios ancestrales de respeto por la naturaleza y la forma de vida propia de los esoseños. Los capitanes comunales conforman la asamblea de capitanes, máxima instancia de decisión política del pueblo isoseño. La intercomunalidad o la capitanía mantienen una postura y accionar común contra las presiones externas de invasión a sus tierras. Asimismo, representa el pueblo hacia afuera y negocia apoyos. El origen del sistema político intercomunal de la capitanía es colonial e histórico-cultural. Ahora es una instancia político-administrativa propia y característica de su pueblo. La capitanía cohesiona y aglutina a las comunidades, estructura políticamente al pueblo, sustentándose en la autoridad del capitán grande, Burubisa Guasu, quien ejerce el gobierno interno a través de un sistema de consulta y consenso, generando así el acuerdo para la toma de decisiones estratégicas sobre el territorio. El Burubisa Guasu, cuyo cargo se origina en relaciones de parentesco y de linaje, elige sus propios asesores personales, tanto interna como externamente. Él convoca, cuando es necesario, a los chamanes para manejar el equilibrio global de las relaciones humanas con el ecosistema. El gobierno interno de la capitanía no separa la autoridad política de la autoridad moral y religiosa. La organización y economía isoceña reflejan su mundo físico y espiritual. Cada sociedad configura sus ideas religiosas según sus necesidades físicas y las posibilidades ecológicas. No podía ser diferente el panteón religioso de los isoceños de su modelo profano. Este es proyectado al mundo invisible, pero real, que tiene su influencia diario en el modo de ser isoceño. Existe el supremo dios, el Tumpa, que tanto tradicionalmente como hoy es un dios todopoderoso, benevolente y dispuesto a ayudar al hombre. Él es como el Umbrubisa Huazú, el capitán grande. Para el isoceño, los fenómenos naturales, las lagunas, aguas, pampas, árboles, flores y otros recursos no existen porque sí y no son propiedad del hombre, sino todo tiene un eterno principio y un cuidante, un amo. El primero es llamado igualmente Tumpa, el segundo Illa. Especial interés tienen los animales, cuyo prototipo está representado en la Vía Láctea, considerado por los isoceños como el Ñandú, avestru o pillo. En la constelación del Ñandú encontramos los eternos principios de todos los animales. Son las madres eternas que mandan animales a esta tierra y es la razón por la que no se acaban estas especies. Una vez en la tierra, las cosas son cuidadas por los hillaretas. El cazador, el recolector y el pescador tienen que pedir a estos hillaretas la presa que quieren obtener. Entonces, el uso de los recursos naturales renovables no es de libre abedrío, sino cedido en su fruto particular bajo el control de normas, técnicas y rituales. En otras palabras, para los isoceños todo tiene un dueño espiritual al cual hay que respetar. Si no se sujeta uno a las reglas establecidas, las consecuencias pueden ser malestar personal, malestar comunal, enfermedades y hasta la muerte. Con esto, hay un control de la intensidad del aprovechamiento que es el elemento principal de manejo. El conjunto de la naturaleza es considerado como sagrado, que no hay que destruir, sino más bien defender y reforzar. En este sentido, existen cientos de mitos y relatos que cimentan la idea del origen sagrado de todos los fenómenos que nos rodean y establecen los códigos del comportamiento del hombre en sociedad y el comportamiento del hombre como ser social con la naturaleza. Para el isoceño resulta difícil separar su mundo exterior de su mundo sociocultural. Todo tiene que estar en armonía y equilibrio, o por lo menos estar interrelacionado entre sí. Y siendo el hombre un ser pensante que trata de salir de las normas, está expuesto a duras sanciones. Es el chamán y paye que vela sobre el buen comportamiento entre los humanos en cuanto se refiere al equilibrio con los hillaretas y los tumparetas. El principio de este equilibrio que tiene que existir entre los seres humanos entre sí y del humano con la naturaleza es frágil, pero alcanzable. En este mundo dual entre lo bueno y lo malo entre el equilibrio y el desequilibrio hay que encontrar los mecanismos para volver al estado de tranquilidad o equilibrio. Y son los chamanes quienes tienen la obligación en ayudar a encontrarlo de nuevo. Los isoceños pueden mostrarnos potencialmente cómo defender los recursos naturales, vivir con y de ellos sin destruirlos. La organización no gubernamental Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano APCOP viene trabajando hace tres años con los isoceños en fomentar la capacidad de gestión de los recursos forestales de sus tierras comunales donde hay mayor degradación de los montes altos y bajos. APCOP trabaja con la Capitanía bajo un sistema de cogestión financiera y responsabilidad técnica compartida de los programas a ejecutar. Su personal técnico trabaja en estrecha relación diaria con un grupo de isoceños que será el gestor del mismo proyecto a mediano plazo. Es decir, se co-ejecuta el proyecto entre técnicos e isoceños y a la vez se refuerza la capacidad técnica y socio-organizativa isoceña para la transferencia de responsabilidades en el transcurso del tiempo. Al principio, en 1992, el objetivo fue diseñar un plan de intervención técnica y social para el manejo integrado de recursos forestales de la zona. Se diseñó el proyecto forestal en un proceso participativo de talleres comunales e intercomunales que permitió detectar las necesidades reales de gestión de los recursos forestales y sensibilizar a los comunarios sobre la problemática ambiental de sus montes. De allí, surgió una propuesta de proyecto quinquenal con el título Sombra Grande. Se identificaron y analizaron entonces diferentes aspectos de la problemática ambiental de la zona de asentamientos del Isozo. Estas tierras comunales cuentan generalmente con cuatro tipos de montes según su ubicación frente al río y las características del suelo. Primero, el bosque alto ubicado al lado del río donde se encuentran árboles grandes de mora, tusca, tocotoco, quimorí, zapallo, entre otros, que constituyen la fuente principal de madera de construcción local y protección de las riberas del río. Segundo, los bosques de algarrobos o cupesis más distantes del río donde el nivel freático está de 10 a 15 metros de profundidad. Este bosque es también medio alto de 8 a 10 metros y cumple un papel importante para el pastoreo de ganado y la recolección de frutas silvestres. Tercero, los bosques de quebrachos o soto en lomas de arenas alrededor de las comunidades que también cumplen un papel importante en la provisión de madera de construcción local. Y por último, hay bosques bajos de árboles y arbustos pequeños y espinosos. Allá se destaca la presencia del choroquete, cactus, quebracho blanco, toborochi, árboles de papel y guayacanes. Este monte es utilizado sobre todo para pastorear ganado y recolectar leña. Además, cuando están lejos de las comunidades, son áreas de cacería tradicional de fauna silvestre. Casi todos los montes comunales se encuentran en un proceso de degradación paulatina por la presión demográfica ejercida sobre ellos. Esto se manifiesta por la falta de regeneración de árboles forrajeros y sobre pastoreo, la escasez de árboles nativos maderables de guayacanes y el ciclo cada vez más corto de barbecho. A raíz de este fenómeno se ve una relativa abundancia de árboles no comestibles para el ganado y de cactáceas, la desaparición gradual de árboles maderables y forrajeras en la cercanía de las comunidades, así como una desestabilización del suelo que cada vez está más sujeto a la erosión eólica y sanilización. Como primera conclusión, se detectó que las mayores acciones de degradación y destrucción del ecosistema isoceño son la consecuencia directa de la colonización del norte y sur de su territorio por grandes empresas agropecuarias. Es más, la colonización no solamente es dañino para los ecosistemas invadidos del territorio, sino también causan indirectamente una fuerte presión sobre las áreas comunales. Así, las intervenciones humanas de las mismas comunidades poco a poco vienen sobrepasando los límites de regeneración natural que imponen los suelos y bosques en las condiciones climáticas adversas del Chaco. Como consecuencia, se presentan manifestaciones de montes degradados, montes empobrecidos, alejamiento de la fauna silvestre, erosión eólica, suelos empobrecidos y la formación de dunas de sedimentación. De otro lado, se reconoció que las fuertes migraciones estacionales afuera del territorio fomentan una pérdida de los conocimientos tradicionales en cuanto al manejo del ecosistema y la introducción de nuevas prácticas no idóneas al área. Por lo que se concluyó que es prioritario tomar acciones de conservación y preservación del ambiente que se concentren en el manejo de los recursos bosques, agua y suelo, mejorando el sistema productivo tradicional y la valoración económica de los productos forestales, sobre todo porque los problemas ambientales identificados repercuten directa e indirectamente sobre la base de producción y subsistencia de las familias hizoseñas. En su agricultura hay cada vez más dificultades por plagas y suelos empobrecidos. En la ganadería, los animales ya no tienen que comer en época seca y se enferman. Y en la economía apropiativa, la fauna de cacería se aleja cada vez más y los productos del bosque se hacen más escasos. La problemática del manejo de los recursos naturales entonces se traduce directamente en una crisis del sistema de producción tradicional y la continuidad social de las familias. De allí salió la convicción que es urgente y necesario emprender acciones de gestión de los recursos forestales, asegurándose que se basen en la integración del sistema de producción agropecuaria y la conservación de productos no maderables de su monte, el agua del río y los suelos. El proyecto resultante presta atención al repoblamiento forestal de especies nativas y exóticas en sistemas agroforestales para satisfacer las necesidades básicas de productos forestales y disminuir la presión sobre los montes. de igual forma está enfocado en mejorar el manejo de los árboles y montes existentes tanto en el sentido de aprovechamiento racional como de conservación dependiendo de la función ecológica y social del bosque en cuestión. También se priorizaron acciones para restaurar los efectos de la degradación existente sobre todo en cuanto a la protección de riberas y la fertilidad de bosques de barbechos. Finalmente se proyectó todo un sistema de capacitación extensión y cogestión para asegurar la transferencia gradual de conocimientos y responsabilidades dando mayor atención a las estructuras socio-organizativas tradicionales y la posición de las mujeres. En los últimos dos años se inició un programa forestal con recursos limitados. Durante la realización de esta fase preparatoria se profundizó el proceso participativo y autogestionario mediante la planificación, ejecución, evaluación de actividades agroforestales, hortícolas y socio-organizativas directamente con los comunarios. Así se consolidaron diferentes propuestas técnicas de agroforestería para incorporar árboles frutales, maderables, espinosos y forrajeros en los chacos agrícolas en forma de huertos frutícolas, cortinas rompevientos, cercos vivos y bancos proteínicos respectivamente. De igual forma se están consolidando pruebas de manejo forrajero del Monte Bajo y experimentos de protección mecánica biológica de riberas. Como último se logró crear una base de recursos humanos y soceños capacitados en forestería social y se empezó a sistematizar el uso tradicional de los árboles y su disponibilidad en los diferentes montes comunales. Así se dio inicio a las pautas más prioritarias para la gestión de los recursos forestales y soceños. Sin embargo el manejo de los recursos forestales debe sustentarse en la organización tradicional del pueblo y soceño caracterizada por una marcada identidad étnico-cultural. La creación de una directiva forestal como cuerpo ejecutivo bajo la fiscalización de la Capitanía y su subalcaldía asesorado y capacitado por APCO marca un paso importante en este sentido. Igual como la capacitación de hombres y mujeres líderes para ampliar las bases de su liderazgo y promoción social en las comunidades su nivel de autodeterminación y el poder aglutinador entre familias extendidas para fines comunes. Se han dado los primeros pasos para enmarcar el fomento de la gestión de los recursos forestales en el Isozo y tal vez sean estos los pasos más difíciles. Por lo menos hay una identificación muy clara del problema ambiental en esta región y las proyecciones para su solución. Algunas de estas soluciones ya se están implementando y madurando. Además la misma capitanía del Isozo preocupada por la misma causa generó una proyección mayor de manejar los recursos naturales y entre ellos los bosques comunales. Está previsto en los próximos cinco años probablemente con fondos del gobierno de Holanda ampliar el alcance y la cobertura del trabajo de APCO y la capitanía en la dirección encaminada. Así se producirán plantines en tres viveros para abastecer la demanda de plantas agroforestales y proveer a las familias y soceñas de fruta madera forraje protección y ornamentación en el mediano y largo plazo. Luego se manejarán varios bosques comunales de manera sostenible como para asegurar la fuente de leña y forraje de los comunarios introduciendo además las cocinas ahorradoras de leña complementando esto se realizarán trabajos de investigación faunística ecológica y socioeconómica poniendo bajo manejo conservacionista algunos bosques comunales de alto valor ecológico ubicados en los bañados del izoso igualmente se establecerán medidas para proteger las riberas del río y los suelos donde sea necesario y factible adelantando una investigación práctica para estabilizar formaciones de dunas eólicas estas acciones técnicas serán complementadas por una transferencia de conocimientos metodologías y responsabilidades a tal punto que los dirigentes y comunarios podrán autogestionar su manejo socio forestal en el marco de su organización tradicional y la participación comunitaria tanto de hombres como de mujeres los isoseños establecen una diferenciación de tipos de monte que incluye los elementos espirituales y protectores de la vegetación de acuerdo a los diferentes animales que los habitan el ca-pibera es el hábitat del ñandú mientras que el ca-ti es el bosque donde más se encuentran anta y orina y el ca-ivi es donde viven los tatuces y las serpientes este mundo físico de su monte representado en su mundo espiritual donde se albergan los animales silvestres que cazan pertenecen a un ecosistema chaqueño poco alterado después de muchos años de solicitudes y propuestas el pueblo isoseño ha logrado hacer reconocer y legalizar su antigua presencia en el gran chaco boliviano y su actitud de convivencia con la fauna y flora chaqueña así la capitanía ha encontrado en el gobierno de Bolivia la voluntad de decretar un parque nacional que comprende la mayor parte de su territorio tradicional y otorgarles facilidades en su manejo local mediante el parque nacional los isoseños pretenden encaminar el futuro de su pueblo y el del chaco como tal el parque se llama Ka Illa o sea el amo del monte este nombre viene de la costumbre indígena de pedir permiso al amo del monte antes de ir a cazar y respetar su deseo de no cazar en exceso los animales sino en una cantidad necesaria para la alimentación y lo que soporta la naturaleza así los amos de monte enseñan a los isoseños a respetar el bosque por esta razón han bautizado su parque natural con este nombre como expresión de su deseo de respetar la naturaleza y la armonía que representa el parque contempla una superficie de casi tres millones y medios de hectáreas donde hay un área central de conservación absoluta y tres de manejo integrado o sea de preservación y aprovechamiento sostenible de productos no maderables en los bañados del isoso los palmares del saú y alrededor del río San Miguel respectivamente la parte norte del gran Chaco boliviano donde está ubicado el territorio isoseño ha sido en el pasado un amplio espacio de flujos migratorios de diferentes pueblos étnicos que tuvieron su territorio de control combate uso y dominio de los bosques semisecos de transición entre el bosque húmedo merido en el paraguayo el cerrado chiquitano y las cuencas amazónicas la presencia histórica del pueblo guaraní isoseño data del siglo XV cuando se dan migraciones de habla tupí guaraní de las llanuras sureñas a la región y se mezclan con poblaciones locales chané dándose una simbiosis étnica donde se generó una identidad cultural nueva con estrategias políticas y económicas unificadas suficientemente fuertes para resistir las diferentes intervenciones y penetraciones de colonizadores en la actualidad el pueblo isoseño guaraní cuenta con una organización sociopolítica fuerte y una estrategia de convivencia con su territorio bien adaptado al medio sin embargo hay fuertes tendencias de invasiones sobre su territorio que amenazan no solamente su forma de sobrevivir sino también la estabilidad ecológica de su medio desde el norte hay invasiones y penetraciones alarmantes por parte de empresas agroindustriales y comerciantes de tierras que vienen expandiendo su radio de acción desde el pueblo de El Pailón que constituye el foco de colonización del oriente boliviano las invasiones del norte se concentran alrededor de los bañados del isoso origen de reproducción y biodiversidad del ecosistema chaqueño isoseño por sus inundaciones estacionales y su diversidad ecológica por otra parte desde el sur hay fuerte presión sobre el territorio isoseño por la colonia menonita que se estableció al lado de la comunidad isoseña mazureña y empezó a desmontar el área a escala mayor estas presiones por la tierra que no respetan la diversidad ecológica ni los requerimientos específicos que impone la dinámica ambiental de la región constituyen una seria amenaza para la sobrevivencia de los isoseños y la continuidad del ecosistema de su territorio ante estos hechos los isoseños preocupados desde hace tiempo en asegurar sus derechos sobre los recursos naturales y sobre la continuidad de las mismas plantearon una estrategia de defensa territorial basada en tres elementos primero defender y ampliar sus títulos de tierras comunales que el estado boliviano había entregado al pueblo en los años 50 demarcando sus límites y formulando ampliaciones para las comunidades más antiguas y grandes estos títulos se refieren a áreas de uso agropecuario lo cual en el contexto de la economía isoseña refleja una área menor en comparación con las áreas de cacería y pastoreo aparte de consolidar física y jurídicamente las tierras comunales fundaron una nueva comunidad que se encuentra a los bordes de los bañados del isoso esto con el fin de frenar el proceso de colonización del norte y establecer sistemas de protección del ecosistema y un manejo sostenible de monte los trámites para la otorgación de los títulos de esta nueva comunidad están ahora en proceso en segunda instancia empezaron a planificar y negociar planes para asegurar el acceso a las áreas extracomunales donde los comunarios tradicionalmente entran para recolectar frutas cazar animales silvestres pescar pastorear su ganado y aprovechar productos forestales para uso local es decir empezaron a visualizar una estrategia para asegurar la continuidad de toda la parte apropiativa de su economía centrando en el manejo de los recursos naturales chaqueños que porcentualmente constituye un área mayor dentro del territorio parcialmente se buscó llegar a arreglos con propietarios locales y por otra parte se adelantó una planificación del uso de su territorio a nivel intercomunal para gestionarlo ante el estado boliviano como último los isoseños llegaron a la conclusión que para asegurar la continuidad de su ecosistema y consecuentemente su economía y sobrevivencia como pueblo tenían que asegurar también la protección y conservación de todas aquellas áreas de importancia ecológica donde se reproducen los animales silvestres y se conserva la diversidad de las plantas y árboles de la zona entonces empezaron a planificar a nivel de pueblo planes de protección y manejo integrado de las áreas ecológicas claves y las modalidades para asegurar que su administración sea de acuerdo a las necesidades y a la cosmovisión y soceña esta propuesta territorial se profundizó mediante una extensa investigación de campo y se negoció ampliamente con el ministerio de desarrollo sostenible y su dirección nacional de conservación de la biodiversidad este proceso desembocó en la propuesta y el decreto del parque CA IYA con sus áreas de manejo integrado y la firma de un convenio de administración local del parque entre la capitanía y la dirección nacional de conservación de la biodiversidad el parque natural se justifica por una serie de argumentos antropológicos y ecológicos para comenzar el gran chaco es el segundo bioma en superficie después de la amazonía en suramérica y sin embargo no está protegido ni el 1% de su superficie la muestra mejor conservada y más diversa de este bioma se encuentra en el departamento de Santa Cruz concretamente en el territorio isoseño es uno de los pocos lugares en suramérica que pueden garantizar la supervivencia a perpetuidad de los mamíferos grandes como el jaguar y el pecar y chaqueño que necesitan amplias extensiones para mantener poblaciones viables mientras la organización social y cosmovisión isoseña aseguran un aprovechamiento no depredador de las poblaciones faunísticas y florísticas luego el territorio isoseño presenta la particularidad excepcional de proteger alguna de las últimas unidades de bosque seco tropical uno de los biomas más amenazados en todo el mundo con superficies adecuadas para mantener el conjunto de sus procesos ecológicos y evolutivos dentro del conjunto del gran chaco por la geografía del departamento de santa cruz bolivia y la peculiaridad de la cuenca baja del río parapetí que desemboca en los bañados el isoso presenta una excepcional diversidad de unidades ambientales fauna y flora el manejo histórico de estas cualidades biológicas por la población originaria ilustrado por sus amplios conocimientos sobre la medicina tradicional en base a la flora silvestre muestra la relevancia de la conservación del área como fuente de recursos genéticos y culturales el área del parque K Illa y sus áreas de manejo integrado incluye una diversidad de unidades ambientales que pueden describirse en cinco zonas físico ambientales primera zona es la septentrional ubicada al noreste es la parte más húmeda del chaco cruceño constituye la antigua llanura aluvial del río grande hoy parcialmente abandonada por el río y surcada por numerosos cauces antiguos predominan los suelos arcillosos pesados su vegetación es un bosque chaqueño subhúmedo que alcanza la mayor diversidad y altura de los bosques chaqueños abundante en lianas y árboles de calacacha cuta y verdolago además contiene una mancha grande de palmares de saó cuenta con una diversidad de mamíferos grandes y una población significativa de pecaríes chaqueños y orquídeas endémicas siendo una área de relativa alta humedad es importante para la reproducción de varias especies faunísticas y florísticas segunda zona es la centro oriental que comprende las mesetas y cerros de areniscas de San Miguelito así como las pelillanuras onduladas es una serie de relieves altamente erosionados con suelos arenosos rojizos y pobres la precipitación en la zona es entre 600 y 800 milímetros su vegetación tiene un bosque medio semideciduo con árboles típicos de la zona de transición entre el Chaco y la Amazonía tales como el roble tazá y varias tebebúyas también alberga una cantidad mayor de mamíferos grandes pero sin contar con pécares chaqueños como tercero incluye la zona de las salinas de San José ubicadas al sur del parque y llegando hasta la frontera con el Paraguay es un área de depresión topográfica con una precipitación baja y altas tasas de evaporación sus suelos son arcillosos dando origen a la presencia común de lagunas aladas la flora de la zona se caracteriza por la presencia de calacachas y cachas en las partes subhúmedas con manchas de guayacán colorado palmares vinales en las lagunas aladas esta unidad presenta un refugio importante para el pécare chaqueño y alberga además tatúes vizcachas zorros y gatos monteses es una zona de alta prioridad de protección dado su estado casi inalterado de ecosistemas salados situada en el margen occidental del parque está la cuarta zona aquella de los bañados del isosoc ubicada en la delta luvial del río parapetí son humedales que se inundan varios meses al año permaneciendo el agua en los suelos en pequeñas lagunas dispersas incluso en los años más secos cuenta con una diversidad relativamente alta de flora y fauna en cuanto a la flora existen bosques de azotocosi chauchachi y manchas de palmas reales en los suelos estacionales inundados bosques de parajabobo y sauce en la ribera del río bosques de guayacán morado o palo santo y cacha lagunera en las partes no inundadas cerca de los bañados y bosques de cupecí en los mesones o partes altas no inundables en las cercanías del río en cuanto a la fauna existe una rica diversidad de especies animales debido a la presencia casi año redondo del agua y la estructura de la vegetación muchas especies restringen su presencia en el chaco a esta zona total o parcialmente entre las más características pueden señalarse el lobito de río la capibara y el jochi colorado además de poblaciones endémicas de galápagos y caimanes y poblaciones piscícolas para la conservación de esta zona cuya necesidad está ecológicamente más que evidente es supremamente importante manejar la cuenca baja del río parapetí como último al suroeste del parque está ubicada la zona de arenales formado por una llanura ligeramente ondulada cubierta por arena de la llanura emerge una serie de cerros formados de roca arenisca y al sur se han formado campos de dunas es la zona más seca del parque su flora característica es un monte bajo con presencia de quebracho boliviano retama jacarandá choroquete algunas gramíneas y manchas de quebracho colorado en el pie de monte andino alberga varias especies de mamíferos chaqueños de zonas arenosas y montes secos algunos endémicos tales como el guanaco el tatu chaqueño y el tatu ciego por ello es importante la protección del área y mantener la cobertura vegetal para controlar la erosión eólica en síntesis es una área muy diversa pero de alta fragilidad ecológica aislamiento y con desfavorables condiciones climáticas y edáficas no es entonces apta para actividades económicas intensivas como vienen practicando los colonizadores más bien aquí es conveniente la puesta en marcha de un manejo sostenible y aprovechamiento orientado a la subsistencia tal como lo vienen haciéndolos y soceños las áreas definidas para el parque y para el manejo integrado parte y nace de la propia capacidad organizativa de la población y soceña y su manejo de los ecosistemas chaqueños como tal el parque marca un paso importante en la lucha de los soceños para asegurar la continuidad de su territorio con todos los recursos naturales inmersos en él como tal vale la pena destacar la importancia de la creación del parque no solamente en términos ecológicos y socioeconómicos sino también como una culminación de la lucha territorial y socio organizativa del pueblo y soceño en este sentido es primordial el paso que el ministerio de desarrollo sostenible de bolivia dio después del decreto en firmar un convenio donde el manejo y la administración local del parque se delegó oficialmente a la capitanía que así obtuvo facultades de seleccionar el personal para la elaboración de planes de manejo y para la implementación y gestión administrativa del parque así habrá un director del parque y su asesor experto seleccionados con el consenso indígena trabajando en equipo con un coordinador indígena y un grupo de guardabosques y soceños de esta manera está plasmándose una estructura organizativa y ejecutiva del parque donde el pueblo y soceño tenga injerencia decisiva sobre la protección de su área tradicional de sobrevivencia consolidando su propio proyecto de vida como pueblo es de esperar que dicha estructura dé un impulso hacia el fortalecimiento de la capacidad autogestionaria del pueblo y soceño de poner en práctica el manejo de sus recursos naturales conjugando sus necesidades de subsistencia con la perpetuidad de la fauna flora agua y suelo de su medio y contrarrestando las tendencias depredadoras de colonizadores para el bien de los comunarios y el valor intrínseco que representa la naturaleza en el mundo espiritual y soceño y soceño y soceño y soceño y soceño Gracias por ver el video